en realidad no tendría que ser como que si vamos a eso como que el problema y no sería yo puedo aprovechar si manipulio me lo permite que está aquí de que también trataba de intentar era como que obviamente no es chévere es ese ambiente pues y eso enferma y eso hace daño y entonces obviamente sería bueno como que que no hayan ese tipo de cuestiones y yo puedo reconocer que si es incómodo como que las miradas y ese tipo de cosas y es como como que bueno la idea sería que se sabe que hay problemas pero pues no es que nos vamos a llevar bien pero no sé eso está para el sol con un dedo yo sé que no está para el sol con un dedo pero o sea yo siento que hay que ser más duros de que obviamente ok ahorita maripilio ganó el líder y no va a estar con nosotros esta semana durmiendo y así pero creo que más allá de eso estamos compartiendo un cuarto y estamos compartiendo un espacio y creo que sabes que yo voy a seguir aquí en el cuarto y yo cuando ustedes estén hablando yo ustedes me avisan y yo salgo tranquilamente porque yo no voy a yo no voy a tomar lucha ya con ustedes de verdad no los voy ni a mirar para evitar ni nada y cuando ustedes vayan a tener su estrategia ustedes me dicen y yo me salgo del cuarto y te pueden hablar tranquilamente conmigo una prueba por aquí voy a seguir durmiendo yo tranquilamente también agitado tú debes de bajarle porque ahorita patricia te trató de hablar y le hiciste así tú estás tú estás bien negativo y eso es malo para ti yo le hice que de verdad yo le hiciste así como que no te tocaras y están bien agresivos y todo el mundo lo está diciendo de tu parte de ellos no tranquilo tu parte lo está viendo está bien tranquilo bien agresivo si está bien agresivo tú mira él está bajando está tranquilo ustedes sí sí hasta mi tono de voz míralo a él le afecta y afecta a él le afecta eso y no empieza a cambiar yo aquí yo aquí de este cuarto yo estoy hablando yo estoy hablando dos niños los saco y los tengo en el corazón más nada tú tienes que cambiar tu actitud tienes que te crees que te la sabe no te la sabe tú me has dicho muchas cosas que me has humillado y me has ofendido no te hagas el angelito de ante las cámaras que todo el mundo lo sabe contigo a mí no me interesa tú eres la única sola que ya tranquilo aquí eres culpable como no tú no me vengas a las personas tú hablas más mí ya eres un gritar es estratégico haces todo un desastre y te han metido a las personas en la cara de todo a esta estrategia han dicho embuste en los posicionamientos si todo el mundo lo sabe y todo el mundo te lo ha dicho puras mentiras no te vengas a hacer el angelito pero por favor retírate aquí me vas a ver la final porque tú te vas a ir por favor retírate yo voy a hacer un complot para que te vayas pronto no esa no se va a resolver